¿Qué tal? Bienvenido a este video. Hoy te quiero revelar el misterio de las leyes universales. Hoy te voy a enseñar las leyes universales puestas en práctica. Imagínate tener la lámpara de Aladino y poder pedir cualquier deseo. ¿Qué deseo escogerías? Yo pediría la posibilidad de dominar al 100% estas herramientas y además de eso, de poder aplicarlas. Hoy te voy a enseñar cómo aplicarlas de la manera correcta. La manera que a mí me ha servido, me ha funcionado y con la que he empezado a construir la realidad que siempre he querido. El primer concepto que vamos a ver antes de entrar a ver las leyes universales es que toda persona de éxito o toda persona que ha logrado tener éxito en algún momento tiene energía. La energía es la parte más importante. Si sos una persona que no tiene energía, que habla de manera aburrida, la gente no va a querer estar con vos. Y además de eso, si no tienes energía, ¿cómo vas a sentirte motivado para hacer las cosas que tienes que hacer? Entonces el primer concepto importante que tienes que saber para este video es la energía. ¿Sí? En química, me imagino que todos se acuerdan de química en el colegio. ¿Quién se acuerda de química en el colegio? En química nos decían acerca de los átomos y nos hablaban de que toda estructura, inclusive esta pizarra, mi cuerpo como tal, está constituida a base de átomos. Y los átomos son una partícula que está dividida en protones, neutrones y electrones. ¿Correcto? Pero si agarramos una lupa y nos ponemos a ver más profundo de esas partículas que componen el átomo, nos damos cuenta de que lo que lo une todo es la energía. Entonces, el primer paso es entender eso, que todo está compuesto por átomos y que todo en el universo como tal es energía. Yo soy energía, vos sos energía y lo que estás recibiendo. Y por eso te vas a quedar todo este video porque la energía que te estoy transmitiendo te dice quédate hasta el final de este video. Y si te gusta, recuerda darle like, comentar que fue lo que más te gustó del video y también compartirlo. Vamos a hablar acerca del mentalismo, de la correspondencia, de la polaridad, del ritmo, de la vibración, de la ley de causa, de efecto y de generación. Estos son siete principios. Te voy a enseñar cómo ponernos en práctica y cómo estos principios vas a poder utilizarlos para hacer que la ley de la atracción, me has escuchado esa ley, recuerda el libro del secreto, te funcione. Así que vamos a empezar con el primero, que es el principio del mentalismo. Vamos a hablar sobre el principio del mentalismo. El mentalismo nos habla de que en el universo todo es mental, inclusive está en la Biblia. En la Biblia dice que Dios creó el mundo a través del verbo. El verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros, la palabra de Dios es el verbo. Entonces, ¿por qué la palabra? Porque el mentalismo nos habla de un pensamiento. Antes de haber una palabra, tiene que haber un pensamiento. Yo hablo porque pienso. Entonces, el mentalismo nos habla de que todo es mental, que nosotros somos parte de la mente de Dios. Vamos a hablar de Dios acerca de todo. Independientemente de qué religión eres, esto no va en contra de ninguna religión, si eres católico, cristiano, evangélico, judío, cualquier religión, no importa en quién creas, todos creemos en algo, pero lo importante es entender de que estas mismas leyes son aplicadas para todos de igual forma. Entonces, la manera correcta de aplicar el mentalismo es preguntándose qué es lo que yo realmente quiero y entendiendo de que mis pensamientos son los que se convierten en mi realidad. Cuando yo comprendo de qué es lo que yo pienso, ya sea pensamientos negativos o pensamientos positivos, lo que se convierten en mi realidad, debo de entender cómo modificarlos. Modificar los pensamientos y entender qué es lo que quiero. Cuando sabes qué es lo que quieres, te va a ser más fácil llegar a tu objetivo. La primera cosa de por qué no conseguimos lo que queremos es porque no sabemos qué es lo que queremos. Entonces, mi primer paso para aplicar el mentalismo es que tengas una idea clara. Uno, apunta y toma nota. ¿Cómo te quieres ver? Número dos, ¿cómo te quieres sentir? Número tres, ¿qué te quieres dedicar? El resto de tu vida. Esta es la forma correcta de aplicar el mentalismo. Preguntándose, ¿qué es lo que yo quiero? Cuidar tus pensamientos. Si estás teniendo un pensamiento positivo, aumentar la vibración de ese pensamiento. Y ahorita te voy a explicar cómo aumentar la vibración de ese pensamiento. Y si estás teniendo un pensamiento negativo, ¿cómo contrarrestar? Entonces, ya sabes cómo aplicar el principio del mentalismo. El segundo principio es el principio de correspondencia. Y nos habla de cómo es adentro o es afuera. O cómo es arriba, es abajo. Nos habla de lo que sucede en planos grandes de existencia del universo. También sucede en planos menores. Si nos ponemos a analizar el comportamiento de una hormiga. Una hormiga tiene un comportamiento organizado muy similar a cómo es un hombre. Ellos buscan su comida, son organizadas. Y tiene inclusive su reina, una colonia. Pero las hormigas lo hacen de manera instintiva. Los seres humanos somos la única especie con conciencia. ¿Sí? La correspondencia nos dice de que todo lo que está sucediendo afuera, al exterior, en nuestro mundo exterior, es un reflejo y un resultado de lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces quiero ponerte a reflexionar. ¿Estás teniendo problemas en tu vida? ¿Sí? ¿Estás teniendo problemas? ¿Estás sintiendo miedos, inseguridades, dudas? ¿No sabes qué es lo que quieres? ¿Te pasa? ¿Te sientes identificado? Todo eso es provocado dentro de ti. Y ahora quiero que te enfoques en los resultados exteriores, esos resultados que no te gustan, que te des cuenta que todo está producido, ¿por qué? Por el mentalismo que son los pensamientos. La manera correcta de modificar lo que sucede en mi exterior, es modificando primero lo que sucede dentro de mí. ¿Sí? ¿Entender qué está causando mi miedo? Mucha gente me dice, Esteban, es que tengo miedo a hacer ese negocio y que me vaya mal. Recuerda que el miedo es solo una reacción del ser humano ante lo desconocido. Entonces primero tienes que entender cuál es el miedo. Porque cuando ya entiendes, pasas al primer proceso del cambio, que es la comprensión. La primera forma de cambiar algo es comprender. ¿Sí? Ser conscientes de qué me está afectando. Y utilizando la ley de la correspondencia, aplicándolo. Sabiendo que debo trabajar en mi interior y que no tengo que enfocarme, echarle las culpas al vecino, al gobierno, a las demás personas por lo que me está pasando. Tus problemas los has creado, consciente o inconscientemente. Y estas leyes puestas en práctica te pueden permitir empezar a hacer modificaciones en tu vida y que esos problemas se eliminen. Aplica la correspondencia trabajando en las creencias. ¿Qué es lo que crees como tu realidad? Porque lo que ves materializado en tu entorno es un resultado de lo que crees. Y ya con esto pasamos al tercer principio. El tercer principio nos habla sobre la polaridad. Ves que cada principio se va uniendo. O sea, no son principios que funcionan por sí solos. No, son principios que cada uno se complementa. Y va haciendo de que todo tome sentido. Es decir, la polaridad nos habla que en el universo, en todo lo que existe, en la Tierra, fuera de la Tierra, tiene dos polos. Lo podemos ver que hay lo dulce, suave al lado, suave a la pobreza, suave a la riqueza. Hay diferentes tipos de polos. Las polaridades. Las polaridades son iguales. Y la única diferencia de las polaridades es el grado en el que se manifiesta. Eso quiere decir que si ahorita en tu vida hay pobreza, no te preocupes. Ocúpate más bien en ponerte en el medio de esa polaridad, de esa balanza. Y decir, preguntarte. ¿Cómo piensan y actúan las personas ricas? Porque si yo empiezo a actuar como una persona que ya tiene éxito, por ley de polaridad y por ley de correspondencia, por ley de mentalismo, Dios, el universo, va a ayudarte a que eso sea una realidad. Pero al principio tienes que saber cómo aplicar la polaridad. Entendiendo eso. Entendiendo de que para pasar un polo a otro polo, lo único que tienes que hacer es preguntarte. ¿Cómo me sentiría si ya tuviera eso que yo quiero? Y empezaras a fingir que ya lo tienes. Mucho antes de yo empezar a hacer videos, podcasts, YouTube y todo lo que siempre me había apasionado, yo me visualizaba. Yo usaba la polaridad porque entendía de que tenía que empezar a emular el comportamiento de lo que ya quería hacer para empezar a hacerlo. Esa es la manera en cómo se aplican estas leyes monosales. ¿Cómo aplicas la polaridad? Es muy sencillo. Entonces, si quieres ser más positivo y ahorita estás en una situación negativa, no le prestes atención a la situación negativa y enfócate en qué te haría sentir bien. Y cuando ya descubras qué te haría sentir bien, empieza a buscar cosas que te estimulen esa sensación. Bastante sencillo, ¿no? Entonces, como ya tienes este principio, pasemos al siguiente principio que es el principio del ritmo. Aplicando el principio del ritmo. ¿Cómo se aplica el principio del ritmo, Esteban? El principio del ritmo nos habla de que en el universo todo está moviéndose. Y quiero que te fijes, oye, mira a tu alrededor, mira a los árboles, mira cómo todos se están moviendo. Mira al viento, el viento se viene y se va. Todo es un va y viene, todo tiene un ritmo. Es como un pendulo. Todo sube, todo baja, todo tiene un impulso, todo tiene un retroceso. Todo, todo en la vida tiene un ritmo. Esta ley nos habla de ese ritmo, del ciclo de la vida. Nosotros como seres humanos nacemos, nos reproducimos y luego morimos. Es el ciclo de la vida. También este ritmo lo puedes utilizar para acelerar el proceso que te va a llevar a alcanzar tus sueños. Y esta es una de las leyes que se puede trabajar de una manera para usarla a tu favor y no en contra. ¿Cómo sería tener esta ley en contra? Supongamos que yo me pongo una meta de mil dólares. Quiero ganarme mil dólares. Y una vez consigo ganarme mil dólares, mis ingresos empiezan a bajar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la ley del ritmo nos dice que todo lo que sube tiene que bajar. Y como no te pusiste una meta más grande, tus ingresos van a empezar a bajar. ¿Me pasaba? ¿Sí? Para que eso no te pase, si ya hiciste mil, tienes que enfocarte en dos mil dólares. ¿Sí? En algo que sea alcanzado y realizable para vos. Sí. Si nunca has hecho dos mil dólares, mejor enfócate en algo más pequeño que creas al 100% que lo puedes realizar. ¿Sí? Porque el ritmo es de la siguiente manera. Cuando yo estoy, por ejemplo, en el gimnasio, haciendo pesas, y dejo de ir al gimnasio, ¿qué pasa con mi cuerpo? Y luego, otra vez, se atrofia y tengo que volver a entrar en ritmo y en constancia para que mis músculos vuelvan a resistir. Entonces, en la vida, no puedes parar el ritmo, no puedes bajar el ritmo. Por eso es que las personas exitosas siempre están pensando en más. Yo una vez le pregunté a uno de mis mentores, ¿por qué la gente más exitosa siempre quiere más? Y él me dijo algo, Esteban, es que existe una ley del ritmo. Y si tú bajas el ritmo y no lo aumentas, el péndulo te va a traer todo tu negocio hacia abajo. Por eso quiero decirte que si has hecho un negocio y has fracasado, tranquilo, no te preocupes. Todos fracasamos, yo he fracasado. Es el ritmo haciendo su trabajo. Entonces, si fracasaste, agradece. ¿Por qué? Porque todo lo que sube tiene que bajar. Eso quiere decir que todo fracaso trae consigo el beneficio de algo mayor. Si sabes buscar en cada fracaso que tengas, si sabes buscar en cada tropiezo que tengas, vas a encontrar la semilla que te va a impulsar a alcanzar eso que quieres. Porque eso que quieres está ahí afuera esperando. Esperando a que tengas la creencia y la convicción de que lo vas a lograr. Y sé que lo vas a lograr aplicando esta información y estas leyes y principios. Pasamos al siguiente principio. El siguiente principio vamos a hablar sobre la vibración. La vibración, ¿y es lo que yo te estaba diciendo? En el universo todo está vibrando porque la energía vibra. Nuestros oídos reciben la vibración del entorno y lo convierten en sonido. ¿Sí? Todo está vibrando. Si lo pudiéramos ver bajo diferentes tipos de capas de imaginación, pongámosle. ¿Por qué bajo imaginación? Imagínate verte no el cuerpo tuyo, sino ver cómo tu alma, toda tu energía está vibrando. Eso es lo que te da vida. Pero no lo puedes ver. Es esa vibración. La vibración es igual a pensamiento. Vamos a poner aquí vibración es igual a pensamientos. Entonces cuando yo diga vibración estoy hablando igual a pensamientos. Y existe vibración alta y vibración baja. ¿Qué sería vibración baja? Serían pensamientos negativos. Pensamientos que me hagan sentir mal. Vibración alta serían pensamientos positivos. Pensamientos que me empoderen. Pensamientos que me hagan sentir bien. Pensamientos que me motiven a hacer las cosas que me van a ayudar a alcanzar mi sueño. Entonces, la vibración de mis pensamientos yo puedo escoger, anota ahí en tu cuaderno, la intensidad, la duración y la frecuencia. ¿Qué tan frecuente soy emitiendo este pensamiento y esta vibración? ¿Cómo aplico la vibración? Luego de saber qué es lo que quiero. Luego de entender que debo de trabajar dentro de mí. Luego de entender que hay dos polos y que tengo que escoger el polo más positivo. Luego de entender que hay un ritmo. La vibración es un complemento de todos tus principios para hacer de que tus pensamientos eleven su conciencia y además de eso, lo positivo. ¿Sí? ¿Qué tan positivo eres al pensar en lo que quieras? Eso va a elevar tu vibración. Y cuando emites una vibración muy fuerte por ley de atracción, por ley que es el sexto principio, que vamos a ver que es ley de causa y de efecto, va a hacer que eso llegue. La vibración nos permite aumentar la intensidad de esos pensamientos y además de eso, aplicarlos junto con el mentalismo, la correspondencia, la polaridad y el ritmo. Aumentar la vibración y por ley de causa y efecto, que es el sexto principio, hacer de que las cosas pasen. Entonces, ¿por qué el libro del secreto te lo garantizo? Si no lo has leído, léelo y luego vas a venir a este video y vas a poner en los comentarios tu opinión. En el libro del secreto no hablan sobre eso. ¿Sí? En el libro del secreto no hablan sobre eso. Solo te dicen que para atraer las cosas que quieras, lo único que tienes que hacer es pensar. Pensar positivo. Sí, pero hay todo un trasfondo detrás para que la ley de la atracción te funcione de manera correcta. ¿Sí? Que es utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el séptimo principio que es el que también te voy a enseñar. Ley del causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Entonces, la vibración sería lo que causa el efecto que yo voy a recibir. Aquí está el error de todos. Muchas veces nos enfocamos primero en la causa. La causa sería el cómo va a suceder, cómo lo voy a hacer. Primero, enfócate en el efecto. ¿Qué efecto deseas en tu vida? Ya sabes qué, cómo te quieres sentir. Y sí, cuando logres el título universitario, ¿qué más? Y cuando logres la casa de tus sueños, ¿qué más? Cuando logres el carro de tus sueños, ¿qué más? Cuando logres eso que quieres, ¿qué más? ¿Sí? Tienes que tener claro qué es el efecto que quieres sentir. Porque cuando tienes bien claro el por qué quieres, para qué lo quieres, la causa va a llegar. Como el fabuloso equipo de trabajo que está detrás de cámara haciendo que esto sea una realidad. Lo pensé tanto y dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos a hablar de esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ayudar a muchas personas a cambiar su vida. Vamos a ayudarles a que aprendan cómo trabajar sus pensamientos. Y eso, porque sabía bien claro cuál era el efecto que quería, cuál era la transformación que quería dar a las personas, me llevó a la causa. Entonces, para que la ley de la atracción te funcione, tienes que tener bien claro las cosas que quieres. ¿Sí? Y puedes pedirlo de una manera general o siendo específico o un poco de ambas. ¿Y cómo te voy a dar ejemplos de esto? Quiero un auto. Yo puedo decir, quiero un Mercedes Benjele A250 con asientos de cuero, color vino. O puedo decir, quiero un Mercedes. ¿Sí? Independientemente de qué tipo de Mercedes. Las dos son válidas. ¿Cuál es mejor? La general. ¿Por qué la general? Porque cuando te estás enfocando en algo general, estás enfocándote en el sentimiento. Y en el sentimiento es lo correcto. Cuando se trata de ley de la atracción, entre más te enfoques en las emociones y en lo que quieres sentir, mejor es. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si yo quiero un Mercedes Benjele A250 con los asientos de cuero, color vino, pero me llegan con un BMW X6? ¿Qué voy a decir? ¿Voy a decir que no porque yo quiero un Mercedes? No. Por eso es mejor ser general. Porque cuando eres general, te estás diciendo a Dios. Dios, Dios, no sé qué es lo que me manda, no sé qué me vas a mandar, pero mándame algo que me haga sentir bien. Y Dios te manda algo justamente que empata con la emoción que estás transmitiendo en el momento. Es lo que pasa con la ley de la atracción. Generación, en el último principio, también fundamental, nos habla de que en la vida y el universo, lo normal es que exista lo femenino y lo masculino. Eso es lo general, es la generación. ¿Cómo lo podemos ver en nuestra mente? Porque esto se aplica en la mente. Cuando hablo de género o generación, no estoy hablando de género masculino o femenino. Estoy hablando de la esencia, de la energía. Sí, el género femenino o masculino, pero en tu mente, aplicada en tu mente, sería mente subconsciente y mente consciente. Luego vamos a hacer un video. Si quieres saber más sobre mente subconsciente, mente consciente, ponme ahí en los comentarios. Si quieres saber, para poder hacer un video especial donde solo hable de ese tema. De la mente consciente y la mente subconsciente. Entonces, la generación nos habla de que la mente subconsciente es la mente que da esa vida a la idea. Y la mente pensante es la que empieza a generar esas emociones, empieza a ejecutarla. Entonces, yo conscientemente, o mente consciente, pienso en lo que quiero, utilizando el mentalismo, utilizando los principios. Pienso conscientemente en lo que quiero, pero ahora tengo que llevar eso que yo escogí a la mente subconsciente. Y quiero decirte que la mente subconsciente es donde sucede el 99% de las decisiones. El 1% es consciente. Por eso es que cuando vas a una tienda y vas a comprar algo, tal vez sales de la tienda con cosas que no ocupabas. ¿Por qué sucede esto? Porque tomas decisiones por emociones. Tal vez no ocupabas este pilot, pero dijiste, ah, qué bonito el pilot con dos tapas. No sé para qué lo ocupo, pero me lo llevo. ¿Por qué? Porque me hice sentir bien. Entonces, todo funciona por emociones. Entendiendo eso, la mente subconsciente, programando lo que quieres en tu mente subconsciente, vas a hacer que todo empiece a suceder de manera automática. Estos han sido los 7 principios, las leyes universales puestas en práctica. Si te gustó este video, dale like, comenta qué fue lo que más te gustó, cuál fue el principio que más te gustó. Si tienes alguna pregunta, también déjalo en los comentarios. Y acuérdate que esto lo estoy haciendo para transmitirte todo lo que yo he aprendido, todo lo que me ha permitido a mí cambiar por completo mi vida, mis pensamientos. Quiero decirte que yo antes me dedicaba a trabajar en un restaurante de comida rápida. No tengo nada en contra de las personas que se dedican a trabajar en restaurantes de comida rápida. Pero sí sé de que era un trabajo sumamente esclavizado. No tenía tiempo, no tenía dinero. Mis jefes eran, bueno, eran jefes. Ustedes saben cómo son los jefes, que son, pues, a veces un poco difíciles, un poco duros, ¿verdad? Y yo sabía que yo no quería eso. Yo ya sabía, yo tenía bien claro qué era lo que quería y quiero contarte esta historia para finalizar, para contarte cómo apliqué estos principios y cambiaron por completo mi vida. Recuerdo que era 2018, era 2018, estaba quebrado y, pues, estaba buscando una forma de cómo salir de ese estancamiento en el que estaba, como digo yo, cómo salir de la nada. Y resulta que buscando encontré un libro. Esto yo lo encontré en un libro, empecé a estudiar este libro, duré un año por completo estudiando el libro y entendiendo cómo aplicar estos fundamentos. Porque en el libro viene muchísima información. Y te voy a decir cuál es el libro para que tenga la información más pura. Pero recuerda que este video es cómo usar las leyes universales, cómo poner en práctica las leyes universales. El libro se llama Equivalión. Es un libro espectacular que habla acerca de las enseñanzas de Ernesto y Megistro, que es una de las personas que enseñó esta información, información esotérica, información que tiene más de 5.000 años y todavía existe. Pero es una información que ha sido reservada para muy pocos. Y si esta información está llegando en tu vida, eso quiere decir que ya estás preparado. Pero quiero decirte algo. Cuando el discípulo está listo, aparecerá el maestro. Y cuando los oídos están listos para escuchar, aparecerán los labios que los van a llenar de sabidurías. Esto es todo en este video. Nos vemos en el siguiente. Recuerda darle like, compartir, comentar, seguirme en todas las redes sociales. Y por último, agrégate a mi comunidad de Telegram para que pueda recibir más información que te va a complementar todos estos principios y te va a ayudar a construir esa vida que tanto imaginas. Yo soy Esteban Hernández. Nos vemos en el próximo video.